Gracias por la luz, gracias por la sombra, gracias por el aprendizaje, soy la llama dorada que me cubre, soy la fe, la abundancia y la paz, tengo todo y agradezco al universo, tengo fe en mi presente y futuro, agradezco mi pasado y lo libero, mi mente, mi espíritu y mi cuerpo son libres, nadie es mi dueño, no soy dueño de nadie, mi yo interior me satisface, mi yo interior me ama, soy equilibrio, soy armonía, soy amor incondicional, gracias, gracias, gracias por la luz, gracias por la sombra, gracias por el aprendizaje, soy la llama dorada que me cubre, soy la fe, la abundancia y la paz, tengo todo y agradezco al universo, tengo fe en mi presente y futuro, agradezco mi pasado y lo libero, mi mente, mi espíritu y mi cuerpo son libres, nadie es mi dueño, no soy dueño de nadie, mi yo interior me satisface, mi yo interior me ama, soy equilibrio, soy armonía, soy amor incondicional, gracias, gracias, gracias por la luz, gracias por la sombra, gracias por el aprendizaje, soy la llama dorada que me cubre, soy la fe, la abundancia y la paz, tengo todo y agradezco al universo, tengo fe en mi presente y futuro, agradezco mi pasado y lo libero, mi mente, mi espíritu y mi cuerpo son libres, nadie es mi dueño, no soy dueño de nadie, mi yo interior me satisface, mi yo interior me ama, soy equilibrio, soy armonía, soy amor incondicional, gracias, gracias, gracias por la luz, gracias por la sombra, gracias por la sombra, gracias por el aprendizaje, soy la llama dorada que me cubre, soy la fe, la abundancia y la paz, tengo todo y agradezco al universo, tengo fe en mi presente y futuro, agradezco mi pasado y lo libero, mi mente, mi espíritu y mi cuerpo son libres, nadie es mi dueño, no soy dueño de nadie, soy equilibrio, soy armonía, soy amor incondicional, mi yo interior me satisface, mi yo interior me ama, gracias, gracias, gracias por la luz, gracias por la sombra, gracias por el aprendizaje, soy la llama dorada que me cubre, soy la fe, la abundancia y la paz, tengo todo y agradezco al universo, tengo fe en mi corazón, tengo fe en mi corazón, tengo fe en mi presente y futuro, agradezco mi pasado y lo libero, mi mente, mi espíritu y mi cuerpo son libres, nadie es mi dueño, no soy dueño de nadie, soy equilibrio, soy armonía, soy amor incondicional, mi yo interior, mi yo interior me satisface, mi yo interior me ama, gracias, gracias, gracias por la luz, gracias por la sombra, gracias por el aprendizaje, soy la llama dorada que me cubre, soy la fe, la abundancia y la paz, tengo todo y agradezco al universo, tengo fe en mi presente y futuro, agradezco mi pasado y lo libero, mi mente, mi espíritu y mi cuerpo son libres, nadie es mi dueño, no soy dueño de nadie, mi yo interior me satisface, mi yo interior me ama, soy equilibrio, soy armonía, soy amor incondicional, gracias, gracias.